Hoy llegan los luchosos, vayasos, ruidosos, el saludo y lo hacemos siempre así. Amigos divertidos, disfrutados, como monjes y majestad. Hay diarios y vampiros, es el festival de la hostilidad. ¡Gracias! Vamos arriba, San Palma. La puerta, les hago un libro que nos siente así. Venga, no se va, sos con la ruta, si se los llevan. Tu mani, por la aventura, hay mucho más que más crues y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!